¡Papá! ¡Tú qué haces con mi profesora en el cuarto! Hijo, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú no estás más con tu tía? No me cambies el tema, papá. Dime qué ella hace aquí. Eh, ella... Ella está aquí por una razón. ¿Y sabes por qué? Porque tú vas muy mal en su colegio. Y me estás poniendo mucha queja de ti. ¿Qué es de mí? Si yo no me porto mal, papá. Ah, ¿y ahora le vas a decir mentiroso a la profesora? Ella está aquí porque me está diciendo que tú no quieres hacer la tarea. Además, me está enseñando unos problemitas de matemática para yo podértelo explicar a ti. ¿Entendiste? Pero yo hago todas mis tareas, papi. Mira, Carlitos, tú estás a punto de perder el año. ¿Y sabes qué? Tu mamá se entera de esto y te va a ir muy mal. ¿Tú quieres que yo le diga? No, papi, no le diga nada a mi mamá. Hagamos un trato, hijo. Yo no le digo nada a tu mamá. Y tú no le dices que tu profesora. Estuvo aquí. Ambos nos guardamos el secreto. Yo lo hago solo por ayudarte. ¿Quedamos? Sí, papi, está bien. Muy bien, hijo. Ahora sal del cuarto. Que tu profesora me va a seguir explicando tus tareas. Sí, está bien. ¿Ves, mi amor? Misión cumplida. Ahora tú solo lo que tienes que hacer es ponerle mala calificación y todo resuelto. No, Carlos. No creo que sea buena idea. Claro que es buena idea. Así que aprovechemos el tiempo antes que llegue mi esposa. Carlitos, ¿cómo es posible que estés a punto de perder matemáticas? Mamá, eso no puede ser. Si mi papá me dijo que si no te decía nada, mi profesora me iba a pasar. ¿Qué es lo que no me tenías que decir? ¿Qué es lo que está pasando, Carlitos? Cuéntame. Siempre cuando tú te vas a trabajar, mi papá y mi profesora se cierran el cuarto según para explicarles las tareas. ¿Explicar las tareas? ¿Creen que mi hijo me esté diciendo todo esto para justificarse o en realidad aquí está pasando algo más?